Hoy es el día del artista plástico, ustedes saben que hoy está cumpliendo además 125 años un gran artista plástico, Armando Reverón, Reverón, el gran Reverón de nuestra Venezuela. Por eso que he decidido, por propuesta del Ministro de Cultura, para decretar patrimonio cultural de la Nación, toda la obra artística y plástica de Armando Reverón, para llevar la máxima expresión de difusión en nuestro país y más allá de nuestro país. Además, he autorizado al Ministro de Cultura para que junto al Gobernador García Carneiro le presente el proyecto para construir un memorial donde se encuentran las instalaciones del Castillete, allí donde trabajaba el Maestro Reverón, y a más tardar en 30 días, aprobado por la comunidad, a más tardar en 30 días, debemos iniciar la construcción de un memorial al nivel del homenaje que debe rendírsele al Maestro Armando Reverón. Así lo anuncio, compañero Ministro de Cultura. Y además, se me ha propuesto, y vamos a iniciar los trámites, estoy de acuerdo en iniciar los trámites para que los restos mortales de nuestro gran Armando Reverón, cumplidos los trámites legales, vayan al Panteón Nacional a llenar de luz la historia del Panteón de nuestra Patria. Armando Reverón, a quien le cantó nuestro Alí Primera, Reverón, Reverón.